Pasáis tanto tiempo aquí que se os olvida cómo es la vida real. De película. Olvídate de lo que ha pasado y de lo que va a pasar. ¿Qué podría ser peor? Con Yolanda Flores. No, 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 no. Muy buenas, Pedro. Hola, Yolanda. Muy buenas, amigas y amigos de la radio. Ya me estás contando cómo te trata la vida y a ver si puedes salir de, ¿qué estás, debajo de una manta, metido en un armario o cómo va esto? Algo así. Bueno, la vida no se ha portado mal conmigo esta semana. Hoy que vamos a hablar de una serie española que tiene su centro en una terapia de duelo y voy a empezar leyendo lo que dice un psiquiatra y literato que me gusta mucho y que se llama Fernando Colina. El exceso de deseo de la modernidad provoca una intolerancia a la frustración del deseo y al duelo que hay después de que cada deseo que inmediatamente se cataloga como depresión. La modernidad se caracteriza por la intolerancia a la tristeza que sigue a cada deseo. Ay, mira, me voy a quedar con eso. Intolerancia a la tristeza. Si es que con las cosas que me cuentas, de verdad estoy como para hacer un libro. Esto lo tenemos que pensar, Pedro, tú y yo. Pero bueno, le vamos a dedicar esta sección hoy a Días Mejores, que así suena fantásticamente bien. Serie que hoy ha estrenado Amazon Prime Video. Sus creadores son Cristóbal Garrido y Adolfo Valor, que también son los guionistas en esta ocasión. Los diez capítulos están dirigidos por Alejo Flack, Arancha Echevarría y J. Linares. Y los actores principales son Blanca Portillo, Francesc Sorella, Marta Azas, Eric Elías y Alba Planas. Con algunos miembros de ese equipo tuve la suerte de encontrarme en el pasado Festival de Cine de Málaga y luego les vamos a escuchar. Pero antes, Pedro, dime qué impacto te ha causado esta inmersión en una terapia de duelo. Como espectador, nada que temer ni que doler. Pero yo me llevo muy bien con las terapias de grupo. Creo que es una gran herramienta clínica y que la vía humanista para manejar nuestros malestares es siempre preferible, siempre que se pueda, al empastillamiento, a la primera de cambio. Y creo además que hay que combatir el estigma que puede caerle encima a cualquier persona que vaya a terapia. Días Mejores reúne a cuatro pacientes en la terapia de la doctora Laforet. Interpretada por una sensible y contundente blanca portillo. El rasgo común de todos ellos, de todos esos pacientes, además de su congoja, es que son un poco o mucho fresas. Lo aclaro. El término fresa lo he aprendido en esta serie del paciente mexicano llamado Pardo y este rockero pone la palabra fresa donde nosotros ponemos el adjetivo pijo. Vamos a escuchar a la doctora Laforet y a alguno de esos pacientes que quieren superar el duelo. Todos habéis perdido a vuestra pareja y a todos os han dejado tirados con vuestros hijos. No sois especiales. No os ha pasado nada que no les haya ocurrido a otros. Quiero volver con ella. La abuela tiene su vida y nosotros tenemos la nuestra. Pues la nuestra es una mierda. Yo no tengo hijos, pero voy a inseminarme de mi difunto novio. Porque era la última voluntad del amor de mi vida y yo no quiero estar sola. Esto es odontología. Bueno, les voy a explicar que Días Mejores hace equilibrios entre el drama y el tono de comedia. No es fácil superar la pérdida de un ser querido y hay casos en los que la tristeza se apodera de las personas y no supera. En este caso se encuentran también los pacientes de esta doctora Laforet y hay gente que ya se desestabiliza con solo escuchar la palabra muerte. Pedro, ¿qué puedes avanzarnos de esos tres capítulos que ya hemos tenido la oportunidad de ver? Pues he visto poco. Todavía los personajes no se han abierto, por lo que no sé en qué punto alcanzará el drama en el que están viviendo. Todavía están ahí a resguardo de su coraza. Pero intuyo que Días Mejores no se pondrá tan trágica como lo fue en terapia aquella serie maestra del israelí Hagai Levin. Estoy leyendo en estos días la muerte contada por un sapiens a un neandertal, donde el paleontólogo Juan Luis Arzuaga, en plan enemista epicúreo, le dice al escritor Juan José Villas no hay que temer a la muerte porque cuando tú estás no está ella y cuando está ella no estás tú. Días Mejores tiene un buen aquel del razonamiento, pero desde luego consolar no consuela mucho. Vamos a escuchar al creador y guionista Adolfo Valor, que empieza enlazando con su anterior serie Reyes de la Noche. Reyes, a pesar de que era una comedia, nos quedó bastante oscura. Y cuando la terminamos de repente nos apetecía hacer algo totalmente diferente. Y Días Mejores yo creo que es verdad que trata un tema a priori un poco denso, un poquito duro, como puede ser la muerte, como puede ser la pérdida de un ser querido, pero lo quisimos afrontar desde un lado muy luminoso, muy optimista. Y yo creo que el título va por ahí, ¿no? O sea, ya vendrán Días Mejores, a lo mejor lo subo en el pasado, pero no tienen por qué quedarse en el pasado, pueden volver de otra forma. Es la historia de cinco desconocidos que se conocen en una terapia de duelo, que no es el mejor sitio para establecer amistades, pero de repente montan una especie de familia, ¿no? Y entre todos se ayudan a salir adelante en el momento más duro y vulnerable. Y enseguida se nos ocurrió ambientar una serie en un grupo de terapia, ¿no? Y nos faltaba un elemento que ligase todo, ¿no? Nos faltaba algo. Cristóbal tiene dos hijas, yo voy a ser padre en breve también, y de repente dijimos, vale, estos personajes están perdidos, están en el peor momento de sus vidas. ¿Qué es lo que les puede ayudar a seguir adelante? Y pensamos, joder, son todos padres, ¿no? Pues ahí estaba. Me gustaba más también por parte de Adolfo Valor ese punto positivo que pone, más que la del paleontólogo, aunque es muy interesante también. Y yo creo que la familia puede ser una buena ayuda, como dice Adolfo, y sobre todo más cuando hay hijos por los que luchar. Pero aunque el duelo esté ahí, la vida sigue. El realizador argentino Alejo Flap, que ha dirigido los tres capítulos primeros y los tres finales de esta serie, Días Mejores, nos hablaba de esa tensión entre drama y comedia en esta serie. Es ese punto, digamos, que tiene esa comedia que también tiene drama, que como la vida se va equilibrando continuamente, ¿no? Que el drama a veces tiene comedia y la comedia a veces tiene drama, ¿no? Que era un poco también lo que tiene la comedia de la italiana o muchos, o inclusive toda una tradición del cine español, de Berlanga, de Ascona y demás, en el cual hay drama pero hay comedia también, ¿no? Entonces en ese sentido, la verdad que yo desde el principio me sentí muy cómodo en los guiones que habían ya escrito Adolfo y Cristóbal y en el propio concepto de la idea, ¿no? De atravesar un tema dramático, pero no a través del drama, no a través del melodrama, sino a través de cierta idea luminosa, inclusive cómica, ¿no? Hoy hablábamos mucho de esos chistes que se cuentan en un funeral, ¿no? Es decir, de cómo la vida brota, inclusive en los terrenos más dramáticos. Billy Wilder decía que no es necesario que un director sepa escribir, pero sí que sepa leer, ¿no? La verdad es que Billy Wilder era, mejor dicho, un genio ácido en todo lo que decía y todo lo que firmaba y esa frase también tiene su ingenio y su aquel. En esta serie, Días Mejores, se estrena como realizador de la serie J. Linares, un hombre que viene del cine y de la publicidad y que, si recuerdan, estuvo con nosotros la pasada semana presentándonos su película Las niñas de cristal. Para J. Linares ha sido toda una experiencia dirigir esta serie y hasta nos confesó que se sentía tan feliz en el plató como Blancanieves en su cuento. Tanto Arrancha como yo sabíamos que nos debíamos a Alejo un poco, que era el que arrancaba la serie y era el que nos iba a dar un poco las líneas maestras. Te digo, afortunadamente líneas maestras maravillosas, ¿sabes? En las que tanto Arrancha como yo estábamos completamente de acuerdo con referencias de películas que nos apasionaban, con un tipo de cine que a los tres nos apasiona. Y luego, bueno, aparte, el tono de Cristóbal y Adolfo, que los conozco desde hace mucho tiempo y me gusta muchísimo, con lo cual también luego tuvieron la generosidad y la libertad de decirnos, vale, esta es el tono de la serie, estas son las líneas maestras, ahora aportar vosotros a vuestros capítulos, y la verdad que yo en eso me he sentido muy libre y sobre todo muy cómodo en lo que se estaba contando en la serie. Todos vamos a pasar por ahí. La verdad es que sí, todos vamos a pasar por ahí. ¿Qué me dices de esto, Pedro? Pues te digo lo que cantaba el gran George Brassens, si es evidente que nadie pierde nada con la espera, más vale no tener prisa para yacer en el ataúd. Bueno, bueno, esta sección nos está quedando de frases para la historia. Les recuerdo yo que esta serie, Días Mejores, ya la pueden disfrutar desde hoy en Amazon Prime Video y le deseamos muchísima suerte a todo el equipo. Y esto tengo yo que, además decirlo de verdad, como siempre, que me sale del corazón, que es que a mí Blanca Portillo me encanta, me fascina y creo que es que sienta cátedra cada vez que aparece. Pedro, ahora tengo que decir yo lo otro. ¿Con qué nos despedimos? Con la cantante y actriz Rigoberta Bandini, que suena en la serie Días Mejores, mientras que la paciente de Grazi se va de marcha con sus amigas. El tema se llama Fiesta, pero hay fiestas que no terminan en juerga, precisamente. No es ese nuestro caso en este programa, porque el baile nos sienta de maravilla. Voy para allá. Nadie habrá que pueda renunciar después a un baño en aquel lago. Nadie habrá que pueda renunciar después a un beso tan bien dado. No habrá en la tierra un solo ser que menosprecie los abrazos. Ya no habrá dudas al prever que de esa fiesta no nos vamos, ni de ninguna más jamás. Nadie habrá que pueda renunciar después a un picnic en la playa. Nadie habrá que pueda renunciar después a un mes. Nadie habrá sin ganas de saltar al sol y abrazar a las cabras. Tú nacerás en un presente en el que el mundo es un regalo. Y sé que te preguntarás a estos que mosca les ha picado. No había nadie preparado para dejar de avanzar. Nadie nos había contado quiénes somos de verdad. Nadie podía sospechar que seríamos tan torpes. Y es que el universo es paz y nosotros damos golpes. Nadie habrá que pueda renunciar después a un magnum almendrado. Nadie habrá sin ganas de bailar después la conga en cualquier lado. No habrá en la tierra un solo ser que menosprecie los abrazos. Ya no habrá dudas al prever que de esa fiesta no nos vamos ni de ninguna más jamás. No habrá dudas al prever que de esa fiesta no nos vamos ni de ninguna más. No habrá dudas al prever que de esa fiesta no nos vamos ni de ninguna más. La 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 Gracias por ver el video